Ya me paso la luz, de margar que ya me cae y lleno Señor güey, señor güey La rica no parece amor que ya se ve Señor güey, señor güey No me caí, pero lo rinco de antes de ver No hay sensación que me gustó Ese aprecio a la gente siempre Era tu amor que ya no Era mi etapa, yo la que la quiero Si me ha querido no bailar No hay tiempo y quitaba mi sol Ya no creo que le necesito Ese aprecio a la gente siempre Yo, señor güey, señor güey La rica no parece amor que ya se vivió ¡Sey DNA! ¡Sey DNA! ¡Ay, señor güey! No hay Unterschiedo Yo, señor güey Gracias por ver el video.